Miquel López, el flamante empresario en cuyo helicóptero Luis Abinader dio una vueltecita, tiene una esposa que fue o es diputada, pero su hijo es también regidor y se ha dado una estela de liberaciones de personas vinculadas al mundo, aquel de las sustancias o personas que se han etiquetado como tal. Y esta plataforma lo que hace es que cita esa parte porque nuestro rol es el análisis. Pero oigan algo, porque quiero destacar una coincidencia que me perturba y me quita el sueño. Oigan algo, ¿ustedes saben por qué razón a Miquel López le quitaron el grillete electrónico? Un saludo a Chase Rodríguez. ¿Saben por qué le quitaron el grillete electrónico? No fue por un asunto jurídico y eso es muy importante establecerlo, aclararlo y que usted lo sepa. No fue porque el juez se sentó a deliberar para sí mismo y llegó entonces a la conclusión de que eso no era necesario, de que ese no era un asunto determinante en el proceso. No, no fue por eso. No fue por ningún tecnicismo legal colocado en la mesa por los abogados de la defensa, ¿no? La razón por la cual le quitaron el grillete electrónico a Miquel López, ríase usted, es porque él no lo podía pagar. Y ahí usted pone la música de cri, 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 el grillito aquel. Sí, Miquel López, que era dueño, propietario de un helicóptero, no podía pagar un grillete electrónico. Y ahí hay una disonancia cognitiva, o al menos a mí me entra una disonancia cognitiva. Ustedes saben cuánto cuesta el mantenimiento de un helicóptero, señores. El mantenimiento de un helicóptero cuesta mucho más con creces de lo que cuesta pagar un grillete electrónico. Su abogado dice que él no puede pagar eso porque tiene las cuentas bloqueadas. Pero vamos por parte. Un grillete electrónico cuesta unos 28 mil pesos. República Dominicana es el único país en la región que tiene la modalidad de que es el imputado el que paga el grillete. No es el Estado Dominicano el que paga. Repito, es el imputado que tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero con todo y que Miquel López tenga las cuentas bloqueadas, a mí esto me impacta porque conozco personas que tienen grilletes electrónicos como parte de una medida de coerción y con toda seguridad son personas que no manejan el volumen que uno presume. ¿Por qué? Caramba, Miquel López es un empresario. Miquel López tiene un helicóptero. Si él tiene un helicóptero propio en el cual se montó Luis Abinader, ergo, él tiene que tener al menos dos pesos. Dos pesos suficientes para pagar un grillete electrónico. Gente que no maneja ese volumen lo tiene. A mente que sobre Miquel López pesa un tema que tiene que ver con sustancias, pero ya eso se tiene que determinar en un juicio. Mi plataforma no es para fusilar a nadie. Yo voy a hablar de fulano de tal como un jerifalte del mundo de las sustancias ilícitas cuando un juez falle, cuando un juez así lo determine. Por ahora, en el caso puntual de Miquel López, lo que hay es una presunción. Ahora, él tenía un helicóptero. Y si él tiene un helicóptero, él tiene que tener por lo menos una caja fuerte. Sí, una caja fuerte. Y de ahí sacarlo dos o tres cheles para pagar el bendito grillete electrónico. Y aquí viene todo esto. A que a mí no me gusta que ni a mí ni a usted nos vean la cara de idiotas, nos vean las caras de estúpidos. ¿Y por qué yo dije al principio el juez le quitó el grillete no por una deliberación legal, sino por un asunto económico? Porque a mí este tema, oigan bien, este tema de quitarle el grillete electrónico me huele a componenda de principio a fin. Me huele a que se tenía claro que había que quitarle el grillete electrónico sí o sí a Miquel López. Entonces, nos vinieron con el cuento de que él no tenía dinero. Eso es lo que estoy oliendo. Fíjense, a mí no me interesa meterme en el show de Domingo Paez y Ricardo Nieves, dos personas bien intencionadas. Eso yo no lo reputo, pero a mí ese show de estar acusando a la gente sin la sentencia de un juez, eso no va conmigo. No puedo hablar de fulano de tal como que él es un gran gerente del mundo de las sustancias ilícitas. Porque caballero, yo no soy tribunal, pero yo pienso no en esa persona. Pienso en mí, lo vuelvo a decir, pero sí me enfoco en el argumento de Miquel López para que le quiten el grillete. No tengo dinero. Y yo digo, Miqui, mira, yo no te voy a acusar como Ricardo Nieves, ni como Domingo Paez, pero caramba, Miqui, permíteme con todo respeto decirte, no te creo. Yo no creo que tú no tengas dinero para pagar o no ese grillete. Me quedo con la impresión de que realmente a ti no te interesaba tener ese grillete. Y tenías influencia y poder para hacer que eso ocurriese. Ya, eso es todo. No pasó de ahí. Pero la versión oficial es que Miqui López no tiene el grillete electrónico porque no puede pagarlo. Recordemos que en este país, ya para culminar este comentario, si a usted le ponen un grillete electrónico, es usted quien tiene que pagarlo, no el Estado. Es una modalidad de negocio que introdujo en este país la empresa encargada de eso. Me parece una modalidad muy, muy, digamos, genial, brillante, oportuna, pero tuvieron que retirárselo a su cliente Miqui López porque éste no lo podía pagar. Estamos en Patreon, en www.patreon.com, backslashimpolíticamente, pero no lo escriba. No tiene por qué escribirlo porque lo único que tiene que hacer es entrar aquí encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Entras y vas a ver el catálogo de opciones que existe ahí para apoyar Impolíticamente Correcto y esta forma de hacer comunicación totalmente divergente en República Dominicana. Queremos seguir creciendo, contratando más gente, aumentar sueldos y también contamos con todo aquel que sabe que es necesario en el marco de una sociedad democrática, distintas voces, pluralidad, Impolíticamente Correcto. El otro canal, Daniel D. Santos, Terradal 3.0 y donde se cae el show y muy pronto también en YouTube. Mientras tanto, radio, bueno, de hecho ya está arriba al canal. Busquen mientras tanto radio en YouTube y suscríbanse a ese canal que son los comentarios de nuestro programa de radio con Angeli Moreno y Mario Herrera. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas ¿Cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas tres mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas trescientos pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas cien pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento los de la hipertensión y la diabetes a un treinta. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se te tenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con Ser Solar. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. El Ministerio de Salud Pública ha determinado que a partir de ahora, o imagino que unos cuantos días cuando esta medida entre en efecto, las personas no podrán comprar suplementos nutriciosos o deportivos sin una receta. Y esto debido a que supuestamente, y lo puedo creer, hay personas que han estado haciendo uso indebido de estos suplementos para su ingesta. Entiéndase por ejemplo, personas que tienen algunos ligeros problemas en los riñones, que de repente se meten un scoop de proteína, que cargan los riñones, eso acarrea un problema. Gente que se mete sin conocimiento alguno, digamos un exceso de pre-workout, ya eso es un problema. Gente que se da un exceso de ZMA, ya eso es otro problema. Estoy hablando de suplementos del ámbito del fitness. Bueno, miren, yo pudiese ver aquí un negocio, pero yo voy a dejar eso de lado porque es verdad, y esto lo digo porque si usted es una de esas personas que está haciendo esto que voy a decir ahora, lo pertinente es que deje de hacerlo. Hay mucha gente sana, mucha gente que no tiene problemas de diabetes, que ha comenzado a administrarse insulina para aumentar la masa muscular. Y yo les voy a decir directamente, sin perder tiempo, porque este es el mensaje que me interesa que quede, que paren eso. Porque si usted está sano, si usted no tiene problemas de diabetes y comienza a suministrarse insulina para promover un aumento de la masa, ¿no? Usted va a terminar siendo diabético. De hecho, la gran mayoría de los fisiculturistas que usted ve terminan su vida siendo diabéticos, porque ellos sí tienen un protocolo con el tema de la insulina, se la suministran, pero ese protocolo no los salva de terminar padeciendo diabetes. Y yo que tuve una madre que falleció hace unos meses y que tenía problemas serios de diabetes, no quiere usted saber lo que es eso, señor. No quieren ustedes conocer lo que es en el cuerpo humano la diabetes descontrolada. Porque eso no solo afecta lo fisiológico, lo hormonal, también afecta lo psicológico. Y cuando la diabetes te arrebata tus facultades motoras y parte de tus facultades mentales, viene un proceso psicológico devastador. Mucha gente no habla de eso. La gente se enfoca en el pie diabético. La gente se enfoca en que no puedes comer con azúcar, pero no se enfocan porque es el plano que pasa inadvertido en el impacto psicoemocional que se da cuando fruto de esa enfermedad, tú comienzas a dejar de ser quien tú eras. Yo viví todo eso con mi madre. A mí nadie tiene que contarme eso. Mi madre lamentablemente partió de este mundo en un coma diabético. Entonces yo era quien la atendía. Tenía dos enfermeras y estaba yo también. Entonces en la mañana me iba a trabajar, la dejaba con las enfermeras. El día que pasó el asunto aquel, cuando me fui a despedir de ella, que entré al cuarto, la encontré en coma diabético. De ahí no se recuperó. Entonces, si usted está sano, deje de estar inyectándose insulina, dije para aumentar su masa muscular. Coma carne, coma carne, duerma bien, oiga bien, coma carne, duerma bien y fájese en el bendito gimnasio. Y de ahí no salga. Ese es el mantra, ese es el trípode. Coma carne, aguacate, por cierto. También. Duerma sus seis, siete, ocho horas y haga su rutina de una hora. Procure que a nivel biomecánico sea lo más controlada y precisa posible. Un truquito que le voy a dar es usted puede bajar despacio y suba un poco más rápido. Baje el ejercicio en la biomecánica despacio, tan despacio como pueda y suba un poco más rápido. Si se mantiene en ese rango haciendo de ocho a diez repeticiones, usted va a ver cómo se va a producir la hipertrofia en su músculo. Y pudiéramos abrir un canal de fitness para hablar de eso. Si les parece bien la idea, en los comentarios déjeme su mensaje motivacional para nosotros abrir un canal también de fitness. Pero por favor, deje de estar de loco viejo inyectándose insulina, que eso es solo para la gente diabética y en situaciones especiales, no en cualquier marco de salud. Así que quería dejar este mensaje por aquí. Fin de la conversación.